y con el nato ah 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 wala na yung ma rin ka na mga laki mo e go andan sila wala niya di ba iwan sa vlog nil oo, mawag bita mga five minutes ¿Qué es la bola? ¡Yeah! ¡Mira! ¡Gusto moyan! ¡Gusto moyan! ¡Laminé yung landung! ¡Lay, Ká! ¡Mira! ¡Múnig, mga gusto, magba-lebol! ¡No llegó a Tailand? ¿Por qué lejos por la noche? Estaba en el cuarto de nuevo, con gusto. ¿Quedes que llegue? ¿No se acuerdan? ¡Hatulso! lazoa naman si hadloc hadloc sagnon ah bata Sara yang rugayan pengguna mulandung duga kaya pester menang namik gak ini kadang hapun just like y y lo que lo que es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!